Y ya hace instantes también comentábamos la rápida acción que tuvo el fiscal Suárez en esta intervención que se daba ahí en la zona de Remancito. Nata Cáceres está con él. Nata, de vuelta contigo, adelante. Sí, muchas gracias Amalia y Marcelo. Estamos aquí con el fiscal que, bueno, continúa trabajando. Fiscal, antes que nada, buenos días. Coméntenos un poco acerca de esta situación. La situación lo veíamos a través de un video prácticamente llevando a un brazo a un niño. ¿Qué sucedía a esa hora de la noche durante esta manifestación y qué finalmente pasó también con este niño? Bueno, felizmente acabamos de recibir la noticia de que el niño está en buenas condiciones. Eso es lo importante. Y la verdad, todo fue muy rápido. Hablando con la madre también, hoy nos enteramos lo que realmente sucedió. Es una persona, la mamá es, y me estaba relatando que es una persona indígena, de la parcialidad Chamacoco. Ellos estaban viniendo del Chaco en colectivo ya por problemas de salud que tenía la criatura. La criatura estaba con vómito, estaba con fiebre. Estuvieron ahí esperando casi cinco horas. Entonces la madre ya por el desespero tuvo que bajarse del colectivo. Solicitó a los manifestantes que por favor la dejen pasar. Nadie le podía dar una respuesta definitiva para que finalmente ella pueda pasar la barrera que estaba ahí. Porque ella quería ganar terreno a pie, por lo menos para pasar a la región oriental y llegar a un centro asistencial. Bueno, ante esa situación, ella ahí discutiéndose para que le dejen pasar, la criatura ya se vio afectada por los gases lacrimógenos que finalmente ya lograron desvanecerlo. Y tal es así que en un momento dado, ella sorteando los obstáculos como mamá, llegó a cruzar la fila. Y fue hasta hacia nosotros, donde yo la vi desesperada, llorando. Y fue un impulso rápido en donde le alcé en brazos y la conduje, le hice correr a la criatura más o menos unos 300 metros, logrando finalmente alcanzar justo una ambulancia que estaba ahí. La alzamos y la depositamos. El día de hoy nos enteramos de que finalmente ella llegó hasta el hospital de Luque, donde fue asistida y fue dado de alta el día de hoy. Justamente la madre me acaba de hacer una videollamada confirmándome de que ella es la mamá, me dio los datos y desmintiendo también la situación de que el niño había muerto. Una pena porque la ambulancia que acudió para el servicio también fue atacado prácticamente. Y realmente ella estaba por abordar la ambulancia de los bomberos de Remancito, pero no pudo hacerlo porque ustedes ya saben, es de conocimiento público que esa ambulancia fue atacada. Está destrozada la ambulancia. Estuve hablando también con el capitán Melgarejo, que es el encargado del cuerpo de bomberos. Y realmente es una situación lamentable que se haya atacado esa ambulancia. Ahora, fiscal, estuvo bastante pesada la jornada, me imagino, para tratar de contener la situación ahí en la zona del puente Remanso, del peaje también, y el ataque también que se da al puesto de peaje, porque el objetivo aparentemente era la recaudación que había ahí. Eso es lo que ellos estaban manifestando a gritos, pedían que se les deje pasar, ellos querían llegar hasta el puesto de peajes. Bueno, finalmente, con la dotación policial que teníamos, no se pudo contener. Fueron muchas horas de embate que sufrieron los funcionarios policiales, especialmente de la GEO, que ustedes saben también, la patrullera de los mismos fue totalmente incendiada, destruida. También la de un funcionario policial, su vehículo particular fue destruido, motocicletas. Todos los vehículos que estaban alrededor estacionados fueron las ventanillas todas rotas y saqueadas los vehículos. Finalmente atacaron el puesto de control de Vista Alegre, incendiaron una pieza con todos los muebles. Llegaron hasta la comisaría 41, que está cerca del puente Remanso, también hicieron la misma cosa. Y finalmente llegaron al puesto de peaje, donde finalmente, tras los destrozos que realizaron en la parte de abajo, no pudieron llegar a la parte de arriba, donde por cuestiones de seguridad no pudieron acceder. ¿Y los funcionarios se refugiaron también en una especie de bomba? Asimismo, dada la seguridad que tiene ese lugar, por suerte no lograron acceder a la recaudación. Ahora, fiscal, ¿va a haber personas imputadas? ¿Cómo están trabajando? ¿Va a identificar a esta persona? Porque sabemos que se dificulta bastante por la situación tensa en sí y también porque muchos se tapaban el rostro. O sea, va a ser un trabajo muy complicado. ¿Hubo algún detenido? ¿Cómo están trabajando en eso? Miren, dada la situación de un enfrentamiento prácticamente frontal, la policía no contaba en ese momento, no contábamos con los refuerzos necesarios. Ellos nos, no te puedo decir, nos triplicaban. Prácticamente eran siete veces más la cantidad de lo que estaban los manifestantes en relación a la cantidad de los funcionarios policiales. Así que las detenciones iban a ser muy difíciles. Por eso no se dio. Pero no obstante, nosotros como Ministerio Público estuvimos acompañando. Si bien no tenemos esa función preventiva, que es la de la policía, estuvimos acompañando y siendo testigos también de lo que pasó. Miren, aquí hay varios tipos penales. Podemos acá hablar de resistencia contra la policía. Hay oficiales heridos, hay una obstaculización, el artículo 16 del Código Penal. Tenemos también la coacción, tenemos el hecho punible de daños a cosas de interés común, aparte de lo que es la perturbación pública. Entonces, sí, vamos a trabajar. Tenemos suficiente material gracias a la tecnología. Ustedes mismos vieron los videos que se viralizaron. Y también tenemos de la misma prensa que estuvo en el lugar, tenemos una prensa de remancito que estuvo en el lugar, filmando todo en todo momento. Entonces, vamos a recurrir nosotros a la tecnología y conjuntamente con la policía vamos a ir identificando a cada una de estas personas que participaron. Por último.